¡Aplausos! 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 Correremos a encontrarnos Inevitablemente Tú y yo Vistes en la oscuridad Sobre la ciudad Iluminan desde arriba Cada cuerpo Es un volcán Es algo extraño Se despiertan Por un día Los sentidos Las miradas Intenciones Camufladas Que hoy no puedes ocultar Que hoy no puedes Ocultar Solo Tú y yo Entre la gente Solo Tú y yo Correremos a encontrarnos Inevitablemente Tú y yo La noche La noche es peligrosa Todo cambia Alrededor Luz De luna Venenosa Que hoy Que desprende El calor La ciudad Se vuelve loca Solo Tú y yo Entre la gente Solo Tú y yo Correremos Correremos a encontrarnos Inevitablemente Tú y yo Oh Just Oh 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 Oh, 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 na, 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 na Ok ¡Hasta la수가 jele nací en mi voz! visando para ti ya me cansé de seguirte yo me quedo aquí y he malgastado mis cuentas mira